Arriba Courtois Ahí falta favorable al Atleti Falta cometida por Alexis sobre Diego Costa Alexis va a hablar con el asistente parece Si por saltar con el brazo extendido Si, si, bueno Fíjate que hay muchos jugadores a los que les sobra el regate A Benzema le sobró el pase Era de tiro esa Y amarilla a Karol para Ramos Ahí ven repetida la acción Salía el contragolpe Levante Él tiene el árbitro que es obstrucción de Ramos a Papedio 35 de la segunda meta Sale al contragolpe El Depor hay falta y va a haber cartulina amarilla Y se tiene que ir a la calle Es lo que te iba a decir Estamos en el 20 de la segunda meta 3 a 2 para el Depor Necesita el Zaragoza mantener intensidad, ritmo a este partido Porque si no se le puede escapar la victoria El Depor por supuesto quiere marcar el cuarto que le dé Tranquilidad, otra cartulina amarilla Otra cartulina amarilla Porque ya se han visto muchas en este partido El ataque del Valladolid, terror grave de Rueda Se la lleva Parejo, ataca 3 de Valencia Pelota para Soldado, recortas el dado, eso es penalti Eso es penalti, lo indica Hernández Hernández Estupen de la nueva Operación around home Gracias.